9 personas están detenidas por el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurrido el pasado 27 de marzo. 7 de los detenidos son funcionarios del Instituto Nacional de Migración. Francisco Gartuño Yáñez, el Comisionado Nacional de Migración, fue imputado y, aunque sigue su proceso en libertad, está acusado de ejercicio indebido del servicio público. Hay un proceso abierto que tiene la fiscalía, la instrucción que se ha dado al interior del Ejecutivo y la solicitud a la fiscalía es que actúe con estricto apego a la legalidad, porque nosotros no protegemos a nadie, no hay impunidad, no somos iguales a los gobiernos neoliberales o neoporfiristas que se padecieron en nuestro país. Entre los funcionarios detenidos está el contralmirante Salvador González Guerrero, extitular de migración en Chihuahua, quien permanece en el Cerezo número 3 en Ciudad Juárez y, al igual que Gartuño Yáñez, es procesado por ejercicio ilícito del servicio público, lesiones, homicidios, en todos los casos por omisión. Están hechas las investigaciones y resultó que quien tenía la llave no abrió, pienso, que no imaginó que iba a propagarse el fuego como sucedió lamentablemente y la asfixia. La respuesta de autoridades federales a la tragedia fue inédita. Además de iniciar la investigación de manera inmediata y de vincular a proceso a los presuntos responsables, se trabaja en la reparación del daño a las familias de los migrantes que perdieron la vida y se ofrece atención médica especializada a quienes resultaron heridos. Y hay una diferencia como del cielo a la tierra entre lo que hacían los gobiernos anteriores y lo que hacemos nosotros en materia de derechos humanos. A los sobrevivientes se les está dando una atención médica que les ha permitido salvarse. Se les trajo a hospitales especializados con los mejores médicos y gracias a eso no han fallecido. Quienes en otras circunstancias o si no se les hubiese dado atención adecuada o por fortuna, hubiesen perdido la vida. El presidente López Obrador refrendó que en su administración no se protege a nadie, que no hay corrupción e impunidad, la diferencia con los gobiernos del pasado. Canal 14 Nosotros actuamos por convicción y con humanismo.